Dame una razón para no escapar Se me acorta el tiempo y me quiero alejar De esta ilusión que se esfumó Todo el fuego en mí se congeló Te pinté la vida siempre tal cual es Tú buscando el cielo casi sin saber Yo te avisé y tú sin ver Que el suelo tibio está bajo tus pies Hoy que has conseguido armar tu mundo artificial Yo te puedo asegurar Mintiendo no lo harás real Dime qué ves cuando sola está tu piel Cuando quitas el papel de tus mentiras Que se siente respirar vacía Te lo dije alguna vez Te lo dije alguna vez El amor nunca se compra, no está en venta Aunque sea tarde al fin te diste cuenta Te alejaste sola, te dejé correr No es mi culpa y tú sigues sin comprender Hoy ya no estoy, ocúpate No soy más pez de tu red Hoy que has conseguido armar tu mundo artificial Yo te puedo asegurar Mintiendo no lo harás real Dime qué ves cuando sola está tu piel Cuando quitas el papel de tus mentiras Que se siente respirar vacía Te lo dije alguna vez Te lo dije alguna vez El amor nunca se compra, no está en venta Aunque sea tarde al fin te diste cuenta No está en venta Dime qué ves cuando sola está tu piel Cuando quitas el papel de tus mentiras Que se siente respirar vacía Y ya ves, te lo dije alguna vez, el amor nunca se compra, no está en venta Aunque sea tarde al fin te diste cuenta